El que justifica no convence Bueno, muchísimas gracias por invitarme Bueno, estamos ya con la presentación formal hecha Vamos a llevarte, voy a llevarte por distintos lugares En los que por ahí muchas personas que no han estado ahí Obviamente no lo sienten, no lo dimensionan Pero en ese lugar tan crítico en el cual vos te encontrás casi todos los días O sea, es un lugar que te convoca a diario de salvar vidas, rescatar personas o acompañar Bueno, el momento crítico de estar en coma ¿Cómo son los sentimientos de los pacientes? ¿Cómo viven ese minuto que puede ser el minuto final o el comienzo de una nueva vida? Bueno, muchas gracias por la pregunta muy profunda y muy humana Que muchas veces son cuestiones que no nos preguntamos de nuestra práctica como médicos del día a día Ese enfoque tan humano Yo soy neurofisiólogo clínico Y mi función es ver cómo se comporta el cerebro, el sistema nervioso central y periférico Durante distintas patologías Muy frecuentemente, por los tiempos que lamentablemente corren Tengo que estudiar pacientes que se encuentran en estado de coma Y realizarle unos tipos de estudios En donde vemos, medimos cómo su actividad eléctrica cortical se va modificando Eso sirve para ver si el paciente Para ponerlo en términos fáciles y aterrizable Si ese paciente, esos parámetros cerebrales están mejorando, están empeorando Si hay que modificar algo en cuanto a la alimentación, la resistencia respiratoria mecánica Si hay que hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico Si está faltando una irrigación sanguínea y demás Muy técnico y muy médico Inclusive, en aquellos pacientes que pueden llegar a ser candidatos a donación de órganos Tenemos que asegurarnos efectivamente que ese cerebro no sea viable O de repente, saber cuando un paciente tenemos que quitarle la respiración mecánica Porque ya su cerebro está despierto Por más que el paciente no se pueda mover Eso desde el punto de vista médico Pero muchas preguntas que me han hecho ya a nivel personal Y esta medicina blue, digamos que donde todos los familiares o conocidos te empiezan a consultar La pregunta que he recibido muchas veces es ¿Mi familiar que está en coma realmente siente, me escucha, tiene sentido hablarles? Y bueno, preguntas que uno en el día a día no se hace Y sí tiene la ciencia respuesta para dar a esos familiares de esa pregunta Los pacientes que están en coma, primero definir lo que es el coma El coma es una desconexión parcial con el entorno Hay distintos grados de desconexión Hay desconexiones muy ligeras y hay desconexiones muy graves Entonces lo primero que hay que decir es que no todos los pacientes en coma Son capaces de escuchar, de ver y de sentir Pero sí una gran mayoría Y es ahí como lo detectamos nosotros A través de esos cambios que se producen en la actividad eléctrica cortical Un estudio específico que se llaman potenciales evocados Vemos a través de un estímulo táctil, visual o auditivo Si se producen cambios en la actividad eléctrica cortical Muy llamativo es que pacientes en coma Por ejemplo, cuando lo llamás por su nombre Desarrollan una actividad cortical completamente diferente Se desarrolla una onda que se llama P300, por ejemplo Para poner un ejemplo Que inhibe todo el resto de la actividad cortical Qué importante un paciente en coma llamarlo por su nombre Un paciente en quirófano Hoy acabamos de hacer, te estaba comentando Fue de cámara, un chiquito ¿Sabés cómo lo despertamos de la anestesia a ese chiquito? Llamándolo por su nombre No responde al dolor No responde si lo cacheteamos o lo salandeamos Pero cuando lo llamamos por su nombre Es una identidad El chiquito abre los ojos Claro Entonces hay un límite en donde la ciencia puede llegar Yo puedo detectar si el paciente está escuchando Hay una especie de zona, una nebulosa Que no sabemos si lo que está escuchando le llega Hay muchos a lo mejor telespectadores Que pueden estar escuchando pero no le llega Si escuchan a alguien que está hablando Escucha ruido Como un paciente dentro del quirófano Escucha que el cirujano le pide una pincel instrumentadora Pero esa información no se procesa Sin embargo Hay algunas características dentro de su actividad cortical Que nos permite saber que ese sonido Que ese estímulo le llegó más profundamente A nivel más cognitivo Así ustedes van elaborando un diagnóstico Y ven si la situación es más favorable Si hay una evolución Yo siempre por ahí un poco Por la proximidad a la música Uno lo tiene a Gustavo Cerati Como un caso emblemático De ese apagón Como se le llama tal vez Lo digo en términos no científicos obviamente Al cerebro ese Como en pausa Que fueron varios años Yo escuché que mucha gente le iba a cantar Sus pares Y mostraba algún tipo de estímulos Obviamente después el final no fue el esperado por todos Pero ese es un caso como más mediático Más conocido Pero que nos podés contar de eso Y de otras cosas que de alguna manera Tuvieron final feliz Bueno aquí hay que dividir primero Dos grandes vertientes La ciencia mía es pura y dura Y es científica básica Pero lo que quiero tratar de unir Es tener un puente entre la parte humana Que es a donde va tu pregunta Efectivamente nosotros vemos Que hay algunos cambios No solamente de la actividad cortical Sino respuestas de la frecuencia cardíaca Respuestas autonómicas De las cuales podemos inferir Que esa respuesta llega más allá De acuerdo Si todos estos estudios Obviamente apuntan A un diagnóstico A saber si un paciente está empeorando Está empeorando Tiene sentido seguirle hablando Tiene más sentido hablarle que nunca Porque está perdiendo capaz Que esa capacidad de audición Si un paciente que está en coma Cuando se va a despertar Va a poder mover y sentir O sea hay una parte Médica fría Que es más para el pronóstico Y el tratamiento del paciente Pero no me quiere ir Por la rama médica Porque estamos en un ámbito No científico Yo me quiero ir Por una rama más humana Tiene todo el sentido del mundo Y es prácticamente obligatorio Hablarle a los pacientes Que tienen alterado El estado de conciencia Porque es el único nexo El único cordón umbilical Que los une con la vida Mover puede mover Un paciente Inclusive muerto Vos le aplicás Como el profesor Luigi Galvani Demostró hace muchos años Aplicás una corriente eléctrica A un paciente muerto Y se va a mover Pero sentir es inherente a la vida Y ese ejercicio de sentir Es obligatorio Para un paciente Que se va a recuperar Un paciente que está luchando Por recuperarse O para un paciente Que se quiere ir Que por lo menos que se vaya Escuchando a los seres queridos Porque el oído Es el último sentido Que se pierde Vos que sos músico Sabés que el oído Es un sentido especial Y diferente Diego te pregunto Porque lo que hablamos Seguramente tiene que ver Más con la prepandemia Pero en tiempos de pandemia Donde uno En una situación tan compleja Como es un estado Bueno En coma Justamente los pacientes En estado de coma ¿Cómo sobrellevan esta Tremenda A ver cómo decirlo Los familiares no pueden ir No pueden acompañar No pueden tender la mano El abrazo El acompañamiento Porque una situación De pandemia O prácticamente Nos imposibilita Nos aleja De ese acompañamiento Que a veces es muy Pero muy Es la parte humana Que justamente Acompaña a veces El tránsito De esta enfermedad O de esta situación médica ¿No? Del paciente Bueno acá Otra vez dos grandes mundos Uno es el mundo Del paciente Que por primera vez En la vida Se ve cara a cara Una situación extrema Que para mí Como estoy acostumbrado Por mi trabajo Es habitual Lidiar con la enfermedad Pero hay pacientes De todas las edades Que se ven por primera vez Al borde De situación Que pone en riesgo Su vida Entonces Una cosa es el mundo Del paciente En donde tiene Su estado de conciencia Alterado Y no termina De ser consciente De todo lo que pasa Hay otra cara Que es la que más Me afecta Que más La veo que se sufre Y son los parientes Que están afuera Que son conscientes Tanto para el paciente Tanto como para los parientes Que no pueden ingresar A la habitación Y acompañar Y el abrazo Y tener las manos O llamarlos por su nombre No hay nada de eso No existe Está muy restringido Y yo trato de A ver Es una medicina Muy institucionalizada Donde se ha deshumanizado mucho Y esto es una autocrítica Que hago como médico Para toda la profesión médica Tenemos que bajar De nuestras super especialidades Y volver a comunicarnos Con los pacientes Brevemente te quiero Por un ejemplo El otro día Para salir de una cirugía Muy compleja Un hospital muy famoso Con nombre de un país europeo No vamos a decir más Nada mejor que lo cotidiano Para que los chicos Los jóvenes Y los no tan jóvenes Que están viéndonos Para que tomen nota De que como nos vemos En una obligación De que parece que En cuanto más especializados somos Es mejor Y yo quiero desandar La especialización Y si estuviera En foja cero Antes de empezar A estudiar medicina Me hubiera encantado Que alguien me hable Con esta claridad Que voy a expresar ahora A ver Es como que La moda es especializarte Y cuanto más especializado Estás mejor ¿Pero sabes lo que falta? El médico de familia El médico de medicina general El médico que se comunica Con la gente El otro día salí del hospital Y había dos grandes filas Una Y pregunté al de seguridad ¿Para qué son estas filas? Una era para un hisopo Para hisoparse Y la otra para ver al médico ¿Sabes qué fila se llenó primero? Sí, me imagino La del hisopo Claro, sí La de mayor demanda En esta época Yo me pregunto ¿En qué momento Como médicos Hemos perdido la capacidad De comunicar con los pacientes? De comunicar cosas básicas A mí me están lloviendo Llamados De conocidos De familiares De amigos de amigos Que me preguntan Tengo un familiar En terapia intensiva ¿Vos podés interesarte de algo? ¿Qué tengo que hacer? Están muy desorientados Desorientados y faltos De información Y faltos de fe En lo que la institución Le puede dar Es como que se enteran De lo que les pasa A través de la tele O a través Y no tienen ese asesoramiento humano De alguien que está Dentro de la medicina Entonces lo primero que digo es Lo que falta es lo básico La esencia Volver a ser médico Claro Después hablamos de especialidad De subespecialidad De todo lo que quiera Pero lo primero Lo primero que yo noto Es que hay una gran Tristeza Y la gente está Como perdida Porque no tiene ese asesoramiento Del médico de familia Del médico conocido Si vos te querés Hacer una carrera A los jóvenes Les digo Y especializarte Y subespecializarte Lo lograrás Hasta termina siendo Un completo inútil Que sabe mucho De algo chiquitito así Pero a la hora de comunicarle Qué le pasa a tu papá O tu mamá Si te escucha Cuando está en coma No sos capaz Ni siquiera De transmitirlo Porque balbuceás Y decís cosas científicas Que no tienen sentido Para la persona Que te quiere escuchar Entonces Aprender a desandar el camino Y si vos empezás A hacer un camino Dentro de la medicina Nunca te olvides De esta esencia Vos vas a ser médico Vas a hablar con gente Vas a atender personas Después nos volvemos a estudiar De Harvard De Michigan De lo que vos quieras De la mitocondria Del ciclo de Krebs Pero primero Tenés que Nunca olvidarte De que vos vas a ser médico Y tratar de De hablar De comunicarte Simplemente con la gente Ese es el aspecto humano Tan necesario Que no hay Y de proximidad Y de acompañamiento Y si vos tenés eso Si lo querés Desde un punto de vista empresarial Arrasar la competencia Porque no hay No hay gente humana En la medicina Es como que Si los hay Perdón Pero es como que Están absorbidos por el sistema Totalmente Están opacados por el sistema Vos te preguntan ¿Qué tal es el hospital italiano? ¿Qué tal es el hospital? No te preguntan ¿Qué tal es el doctor tal? Claro No es personal Sino más corporativo El hospital Pleno italiano Lo que sea Es un edificio Y está hecho por persona también Claro Pero no es el hospital Exacto Es como que ¿Qué tal son los pacientes Del hospital tal? No me pregunto Hay cientos y todos Con patología No es así No es así No es la pérdida de individualización Es un lindo mensaje Lindo mensaje Y hablando del sistema El sistema te expulsó Lo elegiste Te fuiste del país Dos por uno Hacemos un dos por uno No sé el tiempo Como vendrá el tiempo Te fuiste del país Te pregunto por qué Y también volviste 15 años después Y te pregunto por qué ¿Tenés cuatro horas más de tiempo? No, bueno Tratá de resumirlo Y otro día Te invitamos el año que viene Dale, dale Bueno, encantado Encantado Bueno, el tema es A ver Cuando yo me formé Primero vivía Consumiendo el mensaje Argentina es una porquería Todos moriremos Hay un déjà vu hoy Te cuento Bueno, bueno Casualmente Yo vengo escuchando Los mismos periodistas Los mismos periodistas Los mismos gente Comunicadores Comunicadores Del bar de la esquina El mismo jefe de médicos Que me dice Esto es una porquería Esto no sirve para nada El director del hospital Me fui 15 años Es verdad Yo me fui Te digo la verdad Primero me sentí muy orgulloso De la Universidad de Buenos Aires Te fuiste a España A España Bien Primero Yo estoy muy agradecido A la formación La Universidad de Buenos Aires Estoy orgullosísimo Porque si no Yo estuve con los mejores del mundo De hecho acá en Argentina Hay uno de los mejores laboratorios De neurofisiología A nivel mundial Y nadie lo conoce Sin embargo a nivel Del resto del mundo Son conocidos Yo me formé con ellos A mí ellos me pagaban Una beca Para darle de comer a ratitas Y trabajar Dentro de lo que era El área de investigación Porque yo no me podía pagar La facultad Entonces tengo que buscarme la vida Y la facultad me pagaba Para estar con los mejores A partir de ahí Estoy orgullosísimo De ahí en adelante A la hora de trabajar Y seguirme capacitando Ahí empecé a encontrar Primero mucho desánimo Falta de incentivo Falta de Bueno Y viví comprando Todo lo que Todos decían El futuro está afuera En el extranjero Bueno listo Vamos afuera Y averigué Una de las mejores instituciones Casualmente estaba en España Yo no sé Había muy bien inglés Pero en España Tenía posibilidades De dar un examen Estaba dentro de las Islas Canarias Uno de los mejores hospitales Que se estaba construyendo Gigantesco Con obra pública No sé si te suena A algún lado eso Enorme hospital Con los mejores equipos Y traen equipos de avanzada De todos lados De Europa y del mundo Di el examen Me preparé un año Entré a ese hospital Y me formé Y tuve Volví a tener la oportunidad De trabajar con los mejores Hasta ahí muy bien Hice mi vida allá Llega un punto En que donde vos Cuanto más querés Si vos no querés progresar Esta es una experiencia personal Si vos no querés seguir progresando Podés quedarte donde estás Pero si vos el día de mañana Querés progresar A muchos niveles A nivel científico A nivel económico A todos niveles Te vas encontrando Con techo de cristal Para gente que no es local Yo soy ciudadano español Pero tengo un acento Que nada que ver Y esto es como dice No sé Puedo ser poco Políticamente correcto Debo decir algo sincero Para los chicos Acá se critica mucho La corrupción Que nadie cumple las reglas Y demás en Argentina En Europa Yo fui a cumplir Hasta la última regla Que había Y me aplicaron El reglamento rajatabla Acá La corrupción O ese desorden Es más democrático Allá Si vos vas a jugar al fútbol Te cobran el penal La posición adelantada Todo Y al otro No le cobran nada Al local Y en un momento Vos te plantas Si estoy jugando al fútbol Realmente o no Claro Con reglas poco claras Cuando vos te aplican El reglamento Porque allá Digamos Saltarse las reglas No es democrático Allá no es que se cumplen Las reglas Acá te hacen Allá te hacen cumplir a vos Y son muy rígidos También con algunos De ellos mismos Pero hay otros Que se la saltan Entonces empezás A ver esa frustración Esa doble Doble estatus Esa doble vara Claro Y eso pasa a nivel científico Yo tengo dos Patentes de invención Hice investigación Y veía como Mi trabajo de investigación Siendo admitido por ellos Está muy bien lo que vos hacés Está muy buenísimo Pero de repente avanzaba otro Que era No sé Claro Que no le llegaban A los talones O sea Todo muy lindo Pero Empecé a encontrar Techos de cristal Y llega un momento Que está muy lindo Pero todo Cumple un ciclo La escuela primaria No es para estar Todo el día En la escuela primaria Cumple un ciclo La escuela secundaria La facultad Todo cumple un ciclo Y esos trajes Te van quedando A veces chicos Y uno quiere Seguir progresando Por otro lado Vi que lo que yo Aprendí allá A nivel clínico Acá en la Argentina No estaba Y vi una oportunidad también Me sentía también Como obligado Con la formación Con la facultad De devolver De alguna manera Lo que había recibido Por lo que me habían pagado a mí Y fue una oportunidad también De aprender algo distinto allá Vengo a hacerlo acá Fue una fundación De neurofisiología clínica Doy curso de formación Implementarlo De alguna manera Argentina Y lo que allá Me costaba A lo mejor En algún punto Avanzar dos metros Mucho tiempo Acá Gracias a lo que Uno aprendió Gracias a los contactos Que uno tiene Y que deja buen recuerdo Acá andas como una autopista Entonces chicos Cuando se vayan a ir A emigrar Si alguno se quiere emigrar Emigrar te enriquece Pero también es morirse un poco Vos no vas a estar De cero a cero Vos vas a arrancar Veinte puestos atrás allá Nadie te va a conocer Acá vio a cualquier quirófano Como fui hoy Con un neurocirujano Por primera vez Y ya tenemos Un referente en común Del cual volver a hablar Un profesor Un aula Tenemos algo en común Allá vos vas Y no te conoce nadie Claro Entonces cuando vos Te amputan el pasado Es morir un poco Entonces Europa Es una excelente experiencia Pero como todo Tiene un ciclo Tiene cosas buenas Y mal Último mensaje Es riquísimo Podemos seguir Horas y horas Hablando De tu experiencia En el liceo militar Me contaron De tu liceo militar Exactamente Eso Rapidito Como formación Como Bueno Que quedó Y que recuerdos Bueno Te queda una Una sensación De Es que Claro Para mi lo normal Es estar adentro Entonces cada vez Que me encuentro con alguien Te lo digo Como es estar afuera Claro Bueno por eso Es un poco el Como te fuiste Y por que volviste Claro Es raro Para mi lo normal Era estar Formar parte De una escuela militar Te queda claro Que no sos estático Estás en movimiento Y haces honor a la vida Porque la vida es eso Si Y eso es lo que quiero transmitir Cada uno tiene que hacer Su propio camino Mensaje para Los jóvenes líderes Bueno cada uno Haga su propio camino Escuchen distintas Experiencias de vida No se casen con ninguna Como súper resumen Yo creo que Para un argentino Para un emprendedor argentino No hay nada mejor Que Argentina Yo cuando volví acá A mis amigos Emprendedores argentinos Les fue mucho mejor Que a mis amigos Emprendedores Que emigraron A los empleados argentinos Que trabajaban En relación de dependencia Tal vez no les fue tan bien Como los que trabajaban En relación de dependencia Allá Son dos universos Distintos Es bastante más compleja La realidad Yo hoy Después de haber estado 15 años en Europa Decidí volver a Argentina Obviamente no soy el mismo Que se fue Obviamente tengo otras herramientas Me siento muy cómodo Y a día de hoy No me volvería a ir A partir de que A pesar de que todo el mundo Me diga que esto no tiene futuro Voy a apostar acá Tiene futuro Seamos optimistas Y seamos utópicos Tal vez Yo soy consecuente Con lo que digo Está muy bien Yo tengo las valijas Bastante chiquitas El que se va una vez El que se va una vez Tiene valijas rápidas Y me han ofrecido Irme por mucho dinero Afuera A otros países Que no vienen al caso Que te cuente Pero ¿Sabes qué? Yo hoy elijo estar acá Voy a decir algo Que no suene fuerte Ni malo Voy a decir esto Ojalá nunca Nos encontremos En un quirófano Y sí en un café Dale Bueno, muchísimas gracias Hasta la próxima